¿Qué tal, panas? Bienvenidos al canal y continuamos con el Divinity Original Sin Enhanced Edition. Y ya esta es la parte 7. Vamos a ver dónde fue que quedamos, no me acuerdo. Este, nos habíamos quedado... Yo iba a hacer algo. No, aquí vemos en las misiones. Vale, nos habíamos quedado acá. Que, pues, ella le echa la culpa a Evelyn, ta 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 ta, que vayamos a ver dónde Evelyn. El perro, el perro también nos dijo que fuéramos donde Evelyn porque sintió el olfato. Sin otro misterioso, hemos encontrado el hechizo que nos reveló. Vale, aquí Evelyn ha desaparecido. El perro ya ha detectado el olor de su dueño. Ok, fuimos a la casa de Evelyn. No conseguimos nada en la casa de Evelyn. Y yo había quedado que iba a lootear todo esto que está acá, pero esto lo voy a hacer después, cuando ya vamos a salir. Y toque robar para preparar el equipo y salir de acá ya para la batalla. Estamos casi por terminar lo que viene siendo... ...todas las búsquedas y todas las misiones que están aquí adentro. Adentro, ojo. Ya no queda, pues, nada. No queda nada. O sea, no queda absolutamente nada. Pero quería hacer algo. Sí, quería hacer algo que era acusar a Evelyn. Porque hay un logro, que lo quiero, ¿no? De Steam. Que es que si tú la acusas a ella, después la liberas de la cárcel, este... Después la liberas de la cárcel y te dan ese logro. Estábamos más cerca de lo que pensaba. Vale, entonces, si acusamos a Esmeralda... Mira, aquí está ella. Reclamando. Y aquí meten preso al pobre tipo de la funeraria. Por aceptar el soborno. Y no notificar. Vale, entonces hablamos con ella y le damos el oro. Pero ahora tenemos que esperar a que ella llegue allá. A donde trabaja, ahí en el comercio. Y habla con ella para darle el oro que habían dejado allí. Vale. Hablando del asesinato de Jade. Esmeralda, la mujer de Jade. Vamos a verla. Mira, está este cuchillo. El libro. La carta. Bastante inofensivos, pero juntos es cierto que forman un inicio. Es una imagen bastante oscura. De acuerdo. Si estáis seguro de que fue ella, arrestará a Esmeralda. Es responsabilidad vuestra, buscadores de la fuente. Vale, que la arresten, por desgracia. Sobre el cadenio. Sí, Robert. No hay mucho que responder. Pero no tanto como la que hizo el abrimiento en el primer lugar. Ella se deshidrató en el aire. Probablemente... Ok. Ok, entonces... Creo que Esmeralda la meten... Pero creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que... A ver, vamos a ver si ya está aquí adentro Esmeralda. No, no está Esmeralda, pero ya debe estar el... No, no hay nadie, nadie. Ok. Vámonos al comercio. Hablar con... Con esta señorita. Y darle... Lo que viene siendo las monedas. Que habían dejado ahí porque le corresponden a ella. Porque la oveja era de ella. Listo. La buscamos. Que ahora... Ella está por aquí, ¿no? Aquí está. Vertia es que se llama. Ah, quiero ver cuánto era... Lo que le correspondía. A ver. Tengo en oro... 3.626. A ver, ¿cuánto me quitamos a guardar? Porque si me quita mil, no se las voy a hacer. A ver, sobre la oveja que te han robado. Tenemos esta bolsa de oro. Vale, el oro debería ser para Vertia. ¿Cierto? Hasta luego. Vale, nos sube acá Arturista. Nos sube Arturista, pero quiero ver el oro nuevamente. 3.476. No, bueno, es una bolsa ahí. Que no me sumaba ni nada. En fin. ¿Qué debíamos revisar ahorita? Subió algo. Que dije, voy a revisar. Ah, Arturista. A ver, ¿qué es lo que es Arturista? Reputación aumenta. Tenemos reputación en 3. Creo que eso no me importa mucho acá en este juego. A ver, ¿qué más tenemos pendiente? ¿Qué se haga aquí? Ah, bueno. Por el cementerio hay una entrada a una casa que tiene un montón de cuadros que podemos robar. Cuadros que podemos sacar. Ya va. Por aquí está el cementerio. Era por aquí. Bien. Y si abrimos esto que está aquí. Pues vamos a caer como especie de un hueco. Bien, caemos acá. Y por medio de aquí es que podemos entrar ahí a esa... Pero ojo, que aquí nos aparecen dos enemigos. Bueno, dos enemigos, no. Varios enemigos. Vamos a agarrar esto. No lo puedo agarrar con madora. Madora sí lo puede agarrar, ¿verdad? No lo puede agarrar. ¿Por qué? Está muy pesado. Sin fuerza suficiente. Pero por favor, es madora. Madora es el tanque, ojo. Bueno. ¿Qué se hace? Miramos a tirarle la araña acá. Ah, no. Ya nos vieron. Vale, entonces nos aparecen. Nos aparecen estos. Y no nos aparece más nadie, ¿no? No, no nos aparece más nadie. Ok, vamos a tirar una araña. No, vamos a tirar una araña. No, vamos a tirar esto acá. ¿Le llego? No le llego. Vamos a tirar la arañita para que se entretenga con ellos allá. Qué raro, ¿no? Salen estos tres. Eso que lo estoy jugando en modo táctico. Nada, nos movemos de aquí. Ahora tú te haces invisible. A juro. Y nada, te me pones como lo más lejos que puedas. Pero pegada de aquí. Pasa que si le pega la araña, me va a quitar lo invisible. Ese va a ser el tema. A ver. Sí, porque si le pega la araña y bota veneno, me cae a mí. Bueno, no sé si me cae a mí. Ok. Vamos a tirarle... Para que rebote a tres. Muy bien, nada más le rebotó a dos. Este no lo alcanzó a dar. Ah, mira, tengo para pegarle otro. Muy bien, veintiuno. Mira, vamos a ver si con Madora podemos tumbar a dos. Uy, lo tumbamos a los tres. Esto es muy bueno. Esto salió muy bueno. Vamos a guardar porque esto salió muy bueno, gente. Vale, le puedo pegar uno ahí a nadie. Ok. La araña. Haz tu trabajo aquí. Bájate a uno por lo menos. A este. Uno menos. Ahora. ¿Quién viene? Ya la araña no tiene más nada. Pues viene... Epa. Apareció. ¡Uy, no! No, madre mía. Mira lo que acaba de salir aquí. No tengo pergaminos de lluvia, ¿verdad? Ah, pero tengo uno de agarrarlo. Es que no les puedo ni pegar ni nada. Mira lo que tengo. Bueno, lo bueno es... Vamos a ponernos... No, me interesa matar a este. Sí. Por lo menos... Muy bien. Golpe crítico. Lo que pasa es que si la araña ataca a esto, lo explota. Y explotan los dos y esto va a volar. Entonces vamos a tener que hacer algo muy simpático. Vamos a matar acá. Creo que este también se muere. ¡Ay, no se murió! Y ahora tenemos a esta señorita. Vámonos lo más lejos que podamos. Huye. Vale. Tú bájate a este, por favor. Que yo creo que sí te lo baja, sí o sí. Claro. Es más, si te pones acá... Sí, si te pones aquí... Y pegas con esto, le das a los dos. Y lo matas a los dos. Vale, ahora tengo el problema de estas cosas. Madre mía. Échate para allá tú. Benditas bichitas de bomba. Vale, vamos a hacer algo. A ver, ¿quién quedó aquí? La araña. Vale, vamos a separarnos por acá. Y yo creo que ahora sí. Vamos a dispararle un rayo a este para que exploten las dos. Bien, a ver. ¿Se murió alguien? ¿Se quemó alguien? No. Y todos agarraron... Vamos a esperar que pase la llama. Ese es otra. Y pobre arañita se está muriendo ahí. Vamos a esperar que pase la llama, gente. Nada, gente. Seguimos. Vamos a guardar, de hecho. Vamos a guardar aquí. Y continuamos. Creo que hay más enemigos. Ojo, por acá. Sí, hay. Pero el tema... De este es que él es el primero que se va a acercar. Y este señor bota fuego. A ver qué sacó. Sacó tres. Vamos a ver si sacó alguien por la parte de atrás. Nadie. Bien. ¿Qué tenemos? Araña. Este lanza fuego. Hay que tener cuidado. Tenemos dos arqueros, ¿no? O uno. Un arquero aquí. Vale. Un arquero, dos guerreros. Esperamos acá. Nos hacemos invisible. Y vamos contra los arqueros. Por el amor de Dios. No, es que le va a tirar fuego a la araña y me va a quemar a mí. Así que vamos a escondernos aquí atrás. Ok. La arquera, pues, nos ponemos aquí. Y con esto da rebote, me imagino. Sí, da rebote. Quitamos algo. Con ella, lo mismo. Nos vamos a acercarnos un poco más. Ahí. Vamos a darle guardar. Y... Aquí le podemos tumbar a los dos, ¿no? Nada, vamos allá. Es la guerrera, gente. Mira, y lo tumbamos a los dos. Esto es muy bueno. Ojo. Vamos a pegarle... A este débil. Y... Queda para uno más. Muy bien. Ya está casi que se muere. Dos arqueros, gente. Este por lo menos lanzó la flecha sola. ¿Me quemo yo? No, se queman ellos. ¿Por qué? Porque le cayó veneno. Vale, vamos a colocarnos como por aquí. No, a ver. Ah, vale. Es que nos podemos... ¡Uf! Se vino a montar en la plena... En la llama. Genial. ¡Hay un genio en nuestra fila! Bueno, uno menos. Vamos a colocarlo pegadito. Este cuando se levante va a ser el problema. Derribo uno. Le queda uno derribo. A ver. Aprovecha que está tirado ahí. Muy bien. 37. Puede ser que lo matemos ahorita. No. Ok. Con este sí lo vamos a matar. ¡No! Le tiré fuego y lo que hice fue curarlo. Mala esa. Me preocupa que aparezcan enemigos... Extra como hace ratito. Ah, mira. Ese paró. Vale. Quiero pegarle a todos. ¿Será que si me pongo aquí... Le pego... Por lo menos a dos? Sí. Ojo, que si... Si no le hubiese tirado la llama... Ya este estuviera muerto. Madre mía, Scarlett. Vas a morir. Va a tirar a llama. ¿Qué hizo? ¡Ale, Dios! Vale, tierra contigo. No, pero por Dios. Lo estoy es curando. Esto no está bien, gente. Te voy a tener que quitar vida a ti. Te mato. Muy bien. Me curo yo. Hasta full. ¿Qué tienes aquí? ¿Un pergamino o algo? Ah, mira. Sí, porque... Vamos a decir, los podemos congelar, ¿no? Lo que pasa es que me voy a congelar yo también. A mí lo que hace es enfriarme. Porque yo tengo quemado. Genial. Soy una... Genio. Fallo. Ok, 18. Pégale, ¿no? Tiene uno menos. Me quité vida como una... Ahora esto está resbaladizo. ¿Nos curamos o qué? Sí. Mejor... Vale. ¿Esto por qué está así? Ah, porque está enfriada. Vale. Tú sigues fallando todo lo que tú quieras. Cierro la araña, se cae. Ah, no, se cayó. Es genial, arañita. Bueno, ya saben. Que esta gente con el fuego, pues, lo cura. Ah... Ahí. ¿Será que le pego? Sí. Falla demasiado, gente. Muchísimo, diría yo. Caída. Pues... Al que le toque lo mata, ¿no? No, este ni el paso. Vamos a ver si podemos curar a alguien. Vamos ahora. Cúrala a ella. Listo. Bueno, a ver. ¿Qué pasó con el mago que yo tengo? El otro lo curaba el fuego. Entonces mi bastón es de fuego. Sí, mi bastón es de fuego. Listo. Ya no hace más nada que... No hay más nada que buscar ahí. Eso era lo que querían saber. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a agarrar cositas que soltaron acá. Y por aquí hay dos entradas. Está esta. Está esta. Y está esta. A ver. Está la mano izquierda, que creo que es para entrar a la casa. Y está la mano derecha, que es para... Espera. A buscar. Mira, una llave y un cubo. Esta llave es para abrir esta puerta, pero nosotros vamos para acá. Aquí está nuestro compañero, el mudo. Pero creo que aquí... Sí, aquí está él. Este es para lo que lo están buscando. El que lo esté buscando para... Hay bastante oro en el piso, pero una monedita ahí. Vale, él habla por medio de señas o por medio de un papel y escribe las cosas ahí. Buena idea, amenaza a los buscadores de la fuente y ahora mismo te vamos a enseñar por qué. No es bueno amenazar, vale. Tranquilo, compañero. No queremos hacerte ningún daño. Si quiere unirte a nosotros, necesita saber un poco más sobre ti. Ok, lo que pasa es que tengo que soltar a una de las compañeras. Me uno a él y después lo suelto a él. Busco a la compañera allá donde está. Bueno, esto es un lío. Yo voy a robarme este oro y voy a cortar acá. Vale, podemos ir por acá. Es que no me acuerdo qué había en esta zona. Aquí hay trampas. Ah, ya me acuerdo que lo que había allá, el cofre que se ve cuando vamos subiendo, cuando entramos a Cicel. Pero aquí hay unas trampas. A ver, vamos a mandarlo a él solo. Porque él tiene percepción, ¿no? Si no me equivoco, tiene percepción en seis. Ojo. No me deja por el peso. No detecta trampa. Tiene que haber una trampa aquí. Ah, mira. Ahora, si abro una caja, explota. A ver, vamos a guardar. Ok. Ah, listo. Vamos a... A ver, lo que voy a hacer allá... Sí, lo que voy a hacer allá lo puedo hacer con él solo. Así que podemos ir. Aunque, bueno, no sé. Ya va. Vamos a ponerlos en filita india para que pasen por el mismo sitio donde pasó él. Ah, pero mira por dónde va a pasar Madora. Que ese es el tema. Que si Madora... Eh... Hay uno que pasa por donde no debería pasar. Pues nada. Voy a tomar un poquito de agua, gente. Es que ese es el tema de esto. Ese es el tema, eh. Por eso yo los puse en fila india. Así. Que se vayan todos en fila india. A ver. Claro, si pasas por donde está esto... No, ya va. Ahí va más ahora otra vez. Ahí va más ahora. Ah, madre mía, señor. Es que de tonto todavía no hice lo de las pirámides. Hubiese hecho las pirámides y me las arrastro con las pirámides, ¿sabes? Vamos a curar esta tonta también. A ver. ¿Será que alguien puede hacer lo que yo hice? ¿Pueden pasar por ahí, señoritas? ¿O no? Ahí, en fila india. Por favor. Que nadie pase por el otro lado. Bien. Por Dios. Qué señoritas, ¿no? Vale, entonces vamos a... Acá hay más cosas, ¿no? Creo. Qué raro que no detecta la trampa. Vale. Excelente. También había una trampa ahí. Y aquí, pues... Cúrate tú. Creo que te estás muriendo rápido. Este también se tiene que curar. Aquí. Hay como especie de un cofre. ¿Ves? Que la única manera de agarrarlo es entrando por esa zona. Entonces vamos a ver aquí. Ta-ta-ta. ¿Esto qué es? Y esto. Bien. Nos volvemos a meter en la cueva. Y ahora sí. Ahora nos vamos a una casa. Polio de papel y una espada. Ahora nos vamos a una casa que está full llena de trampa. Aquí está la casa. Hay una llave aquí en el piso. Al lado o debajo. Del cubo. O sea, lo que está asemeja es que está debajo del cubo. Y aquí arriba entramos al sótano de una casa. Que es la casa que le mostré que tiene un montón de cuadro. Pero esto está full de trampas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a alguien acá. Sí. Vamos a poner todo el grupo un poquito pegado para acá atrás. Ahí ya pasó más. Dios mío. Pero es que es tonta. Ojo. Es tonta. Ella es tonta. Casi pisa la trampa. Ok. No sé cómo no la piso. No la piso de milagro. Vamos a guardar una partida aquí. Y vamos a darle pegaditos. A ver. Aquí no hay nada. Ok. Nos vamos pegaditos de acá. Aquí. Por aquí está una... Que no la ha detectado. Ojo. No sé por qué no está detectando las trampas. Ahí está. Ya la piso. Y no me quemé. Sí me quemé. Oh, Dios mío. No sé cómo no me quemé, gente. Estoy parado en un sitio donde justamente no hay llama. Y no tengo pergamino de llama. De agua. Y aquí tengo bombitas de agua. No tengo bombitas de agua. Me voy a quemar un pedacito. Bueno, no importa. Un pedacito. Mira todo lo que me quitó de vida. Casi me muero, loco. Vale, agarramos esto. Por aquí hay una cuestión para parar las trampas. Esto. Agarramos esto. Y hay otro baúl acá. Lástima. Como les digo, que no tengo... Que de tonto no agarre. Mira, esta tiene percepción. Ahora sube percepción 7. Tienes que detectar las trampas. No entiendo por qué no he detectado trampa. No, tú quédate ahí. Repárate. Listo. Ahora, ¿cómo quitamos esto de aquí? Si no tengo para... Madre mía. Nos vamos a tener que quemar todos. Venga, todo el paso. Corra, corra. Nada, nos quemamos todos. Bien, ¿qué es la que se está muriendo? La que está más... Esta, está peor. Bien. Bien. Ahora tenemos... Mira cómo se quitó el fuego, ¿eh? Qué desgracia. Bien. Nada, ahora tenemos que pasar en esta. Esta es otra. Vale. Vamos a pegarnos aquí. Ok. Aquí ya detectó la trampa. Bien. ¿Cómo pasamos? ¿Para qué? Para no pisarla. Imposible. Porque ellas... Aquí siempre la van a pisar. Ahí está, ¿eh? Cruzamos aquí rápido. Y... Aquí hay una mina. Si no me equivoco. Oye, no me está mostrando las minas. No me está mostrando nada. Ahí está, ¿ves? Aquí había una mina. Y tiene percepción. Ojo, que le acabo de colocar a un objeto que da percepción. Qué rabia, en serio. Nada, gente. Entonces vamos a tener que pasar con todos ellos corriendo, como hicimos allá. Corre. Le va a dar a la de atrás y le dio a una. Bien. Ahora tú cierra acá. Listo. No sé qué está pasando. O no sé si es la dificultad o no sé. Oye, hay una nota aquí abajo. O era allá. A ver. Qué raro. Bueno, ahora abrimos esta puerta. Que es la misma llave que usamos allá. Vale, aquí está el diario del dueño de esto. Que era un herrero. Lo que pasa es que, bueno, estaban llegando... Estaban llegando los no muertos. Se estaban metiendo tal. Él agarró por los túneles. Y colocó trampas. Se cuelan por el tubo y se fuesen enormes ratas babeantes. Pronto los oiré golpear y arreglar la puerta del sótano. Y pues acerque la herrería. Vale, este era el herrero. Y nada, le tocó cerrar la herrería. Porque los no muertos y los orcos y todo el mundo pues estaba atacando. Mineral de hierro. Ok, vamos con este. Y ahora nos vamos por la parte de arriba de la casa. Que esto tiene bastante cositas aquí. Tiene esto. Yo lo agarro todo, gente, para venderlo. Tiene este cuadro. Hay un baúl aquí. A ver, ¿qué tiene este anillo? Vamos a identificarlo. Tiene percepción. O sea, más percepción. Pero a la final no está identificando. No sé si es la dificultad que está en modo táctico. Y necesitamos colocar más elevado. Ya había un libro. Vale, ya lo agarré. Sí. Libro de habilidades. Luz divina. Ese ya lo tiene. Creo que es el que tenemos ahora. Y acá está el botoncito para abrir la puerta. Y listo. ¿Qué más nos faltaría, gente? Esta es la parte del herrero. La parte de atrás. Aquí es donde yo tengo todo. A ver, ¿qué faltaría? ¿Aquí? Déjenme, me acuerdo. Bueno, gente. Yo creo que ahora toca prepararnos. Ojo con eso. Toca prepararnos porque ya vamos a salir. Ya no hay más nada que hacer aquí. Nada más revisar la cárcel para ver si. Ok, vamos a comprarle a ella dos cositas que necesitamos para... Esta chica. O dos o una, no sé. Absorbe los elementos para el nivel 6. Nivel 6. Estabilidad ya la tiene. Primero auxilio. Karma para el nivel 6. Flecha astillada. Se lo compro. Es carísimo. Pero vale la pena. Posición de persona a distancia. Poderosa a distancia. Este ya lo tiene. Y este ya lo tiene. Vale. ¿Qué nos puede vender por aquí? Iniciativa. Y esto es nivel 2. No, ya esto no nos interesa. Esto es nivel 4. Podríamos comprárselo también. Resistencia al agua. Resistencia a la tierra. Iniciativa. Igual este. Pero no, no, no. Ok, vamos a venderles cosas que tenemos por aquí. Basurita. Pues toma. Pues toma, toma, toma esto, toma esto. Que llegue a 800 o más. Le quitamos también un dinerillo. Ah, no. Esta daga me la llevo. Vamos a ayudarle esto. Cosas que no. Y pues. Diario de Auro. Los 7 dioses. Historia de Crisel. Los 7 dioses. ¿Por qué? Detective. Esto ya no lo vamos a usar. Pues. 3 cuadritos y ya llegamos a lo que necesitamos. Y nos va. De hecho nos tiene que dar. Bien. Vamos a ver si por lo menos estas dos flechas. Lo importante es que la tengamos nosotros. 400. Vamos a meterle dos cuadritos más. A ver. Y más nada. Por aquí más nada. Bien. Hasta luego camarada. Vamos a guardar acá. Y ahora vamos a comprar para lo que viene siendo. Para los que manejan los hechizos de agua. Y los hechizos. Eléctricos. Que los vende ella. Entonces de agua. Lluya. Importante. Agua de la vida. A nivel 9. Toque congelante. Me lo llevo. Eskirla de hielo. Pues. Tengo que ser nivel 6. Avatar de novato. No. Lluvia. Y pues. Hay que llevar. Esto no sé. Esto lo del avatar. Voy a la congelación. Bueno. Sí. Porque voy a congelar mucho. Curación menor. Y corriente lenta. Para. Relentizar. A un objetivo. Bueno. Bien. ¿Qué tiene ella? Algo de iniciativa. Herrería. Me lo llevo. Aunque yo creo que tengo uno de herrería. Sí. Herrería. Sí. Ya tengo uno. No hace falta tener dos. Aquí. ¿Qué nos podemos llevar? Oye. ¿Me puedo llevar uno de estos? No. Pero esto es muy caro. Ok. Ahora. ¿Qué necesita ella de esto? Necesita. Tengo uno solo. Teletransporte. De una. Toque eléctrico. Buenísimo. Uf. Este es para nivel 6. Invisibilidad. Pero ya yo tengo invisibilidad con lo de... Agarre aéreo. Ya lo tengo. ¿No? No. No, no lo tengo. Podemos comprarlo. Está 600. No. Frío. Penetrante. Congelo un objetivo. Buenísimo. Y esto. Por bandido eléctrico. Son 1000 por aquí más. Y de esto adecto. Agua de la vida. Porque es que estos son niveles altos y no vale la pena comprarlo ahorita. Entonces vamos otra vez para donde está el volás. Y empezamos a vender cosas. Por eso les digo. Dejen esto de último. Y guárdenlo de más. Y después cuando ya suba la cuestión de 20 esto. Que ya pueden vender un poquito más caro. Pues lo hacen. Vendemos aquí. Esto hay que revisarlo con los compañeros. A ver cuál es mejor. Vamos a vender acá. Vamos a vender los cuadros. Los cuadros son. Se venden. Carísimos. Vale. Ahora. Hasta luego. Agarramos este. 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 Y este. Y esto se lo pasamos a Scarlet. Y Scarlet pues. No los tenía. Es agarradero. Sí. Buenísimo. Tenemos. Vale. Los hechizos de grubería. Y canalla. Los venden la chica que está aquí arriba. Esta. Pero antes. Vamos a organizar aquí. Ahora sí. A ver qué es lo que tenemos que vender. Y que los que no vamos a vender. Bien. Bien. Ella que tiene. Adrenal. Esto hay que comprárselo. Volverse aire. Nivel 6. Pies alado. Hay que comprárselo. Ataque venenoso. Hay uno que da hemorragia. Este da veneno. A toda prisa. Hay que comprarlo. Son 5. Ya tiene los 5. Tiene 1. 5. Lasear. Inflige estado de hemorragia. 41. Tenemos que quitarle 1. Insección precisa. Este es para si no vas a meter hemorragia. Y tropezar. ¿Qué otra cosa usa ella? Ella también usa maldito. Juramiento profano. No. Racto. Uf. Hay que comprarlo sí o sí. Toque putrefacto. Bien. Trenar fuerza de voluntad. Para 6. Reducción de resistencia. Este está bueno también. Maldición y toque vampírico que es el que tiene. Por los momentos podemos meterle lo que viene siendo maldición. Y la de reducción de resistencia. Fijalados. Venenoso. Este lo voy a dejar. O no. No lo voy a dejar. Podemos tenerlo ahí ya. O sea. Y listo. Vale. Ella todavía tiene cositas ahí para vender. Esto es flecha astillada. Esto hay que hacerlo a... Y este libro tampoco se lo doy. Vale. Esto importa. Ahorita se lo doy. Toma. 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 Toma esto. Toma acá. Toma allá. No. Esto no. Estas cosas. Corro viejo. Vale. Mientras que vendamos. Guardemos para vender mejor. Vamos a vender los cuadritos. Y en un momentico con 5 cuadros. Mira. Ya llegamos a lo que necesita. Vamos a vender uno más. Ahí está. 3, 7, 7, 7, 4. 2 cuadros más. Y me da el... Ok. Bien. No sé. No sé si meter otro ataque profano. Esperen. Fuerte de un usado. Porque este es para el nivel 6. Taque vampírico. Ya lo tiene. Ok. Toma. ¿No? Y ahora vamos a repartir lo que estamos... Bien. Entonces. Este señor vendía para cuestiones de hombre de arma. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está. Sí. Aquí está. Vamos a ver si Madora tiene... Escudo de espudo. Bueno, usamos escudo. Golpe incapacitante. Este hay que comprárselo, gente. Yo necesito colocarle esto. Pero claro. Este es para el nivel 6. Curar heridas. Pues... Sí. Echar una mano. Ya lo tiene. El ariete. Ariete ya lo tiene. Alentar. Este no lo tiene. Posición cuerpo a cuerpo definitiva. Esto no sé. Puño aplastante ya lo tiene. Provocación no lo tiene. Remolino ya lo tiene. Pues a ver. ¿Qué tiene aquí? Movimiento. Esto está muy bueno. Estos pichos. Estos petos. Ok. Pues ahí ya le compramos nada más dos. Vamos a empezar a vender cositas acá. Que no vamos a usar. Vamos a venderle esto, ¿no? Sí, porque nosotros no usamos varita. Vendemos esto que tampoco vamos a usar. 350 por ahí. Un cuadro. Ya llegamos a 400. Y listo. Salimos de aquí. Hasta luego. Y le damos esto a ella. Ojo. A ellos hay que ponerle... ¿Qué dice? Ah, vale. Tiene que llegar a nivel 5. Es que no le puedo dar más. A ellos hay que ponerles uno más. Pero vamos a ver cuál. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora... ¿Tienes buenas historias, mi amigo? No, quiero hablar contigo. Ahora vamos para acá arriba. Que el de arriba vende. Pirotinético y geomante. ¿Cómo puedo ayudarte, mi amigo? Pirotinético y geomante. Pero tiene... A ver qué tiene este loco aquí. Ok. Bendecir, novato, no tiene. Lanzamiento de ropa... De ropa... De ropa... De ropa tampoco tiene. Escudo terrestre. Pues no lo vamos a necesitar. Invocar araña, ya lo tiene. Tardo. Este es muy bueno. Este es para nivel 6. Aceite medianoche. Y fortalecer. Y de los pirotinicos tenemos que quemar los ojos. Toque ardiente. Luciérnaga. ¿Será que puedo meter estos tres? Esta automolucionada. Bola de fuego pequeña. Ya la tiene. Ya tiene una. Ya tira una. Destello ya tiene estabilidad. Ah, es que esta es una y aquella es la otra. Nivel 6 igual. Avatar de fuego. Y cortina de humo. Esta cortina de humo está bien también. Crea una nube y bla bla y todo lo demás. Ok. Pues... Cuadro que me queda. Y creo que así, ¿no? No, bueno. Termino vendiendo todas las bichas de oro. Y termino dándome 136. Listo. Vamos acá. A ver... Aceite de medianoche. No lo podemos agarrar. Permite aprender hasta tres habilidades de oro. A todo el nivel que tiene. Ah, vale. No importa. Tengo el nivel bajito. Y de hecho, se lo puedo subir. Pero es que no quiero subirle a ese. Al uno, no se lo quiero subir. Le quiero subir a hidrocefista al tres. Bien. Ahora me toca organizar aquí abajo. Pues porque esto se volvió un desastre. De ellos. Y yo creo que lo dejo hasta aquí, gente. Y a partir del próximo video. Porque es que ya no hay más nada que así adquiere en... Es que yo pido un mapa y me da el mapa de la casa. O sea... Imagínate tú. Yo creo que no hay más nada que hacer acá. Realmente. Ah, quiero ver en la prisión. A ver quiénes están. Si está Reginald y Esmeralda. A ver, todavía no la han metido. Si, está Reginald acá. Ah, pero Esmeralda no la veo. Pero Esmeralda la tienen que meter presa para yo poder agarrar ese... ¿Cómo se llaman? Ese logro. Que después liberarla. ¿Por qué no la han metido presa? ¿A dónde está Esmeralda? Pobre Reginald. Esmeralda, ¿por qué no la han metido presa? Voy a volver a hablar con él. A ver, ¿qué pasó con Esmeralda? A ver, sobre Esmeralda la muerte de Jade. Seguro que ya habéis cobrado todas las pruebas que había que encontrar. No, un buen tepues. Pues sabe cuánto ha perdido un rastro. Así que sed buenos muchachos. Ya sé lo que... Bueno, no la han metido presa todavía. Pero ya yo le eché la culpa a ella. Es para poder liberarla. Bueno, gente. Dejo el video hasta acá. Ya a partir del próximo, ¿qué vamos a hacer en el próximo? En el próximo le voy a pedir las misiones a ella. ¿Dónde está la comandante que está por aquí? A esta que está acá. Le voy a pedir las misiones a ella y ya salimos de aquí. También voy a organizar un poco el inventario. Voy a organizar esto. Sobre todo ella, que tiene un desastre aquí. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo. Bye.